El Museo del Niño El Museo del Niño El Museo del Niño El Cinco va a cambiar al Nueve Pero solo por dos semanas durante las Olimpiadas ¿Cómo va el disco en ese año? Estamos felices, hemos estado en la promoción del disco Estamos muy, muy, muy contentos Ya llevamos dos firmas de autógrafos con muchísimas personas La verdad estamos sorprendidos No nos esperábamos ver a tanta gente ahí Pero estamos felices ¿La gira por Latinoamérica cómo empieza? Ahorita vamos a preparar lo que es el show Estamos preparando la gira Y pues yo creo que ya tendremos a los que Ya se nos saldremos de aquí Para poder llevar la música de M15 a todos lados ¿Por Brasil llega a la serie? Me parece que la serie todavía no está en Brasil Porque creo que estamos esperando Que se traduzca todavía la serie al portugués Pero creo que ya está muy pronto Ya creo que ya está por ahí ¿Y qué es el mes? ¿Cómo va la gira para M15? ¿A dónde va a llegar? Yo creo que vamos a empezar como en un mes más o menos Un mes más o menos Ya estamos trabajando ahorita el show Estamos en la etapa de preparación En la etapa de ensayos ¿Qué hay de la traducción al portugués de M15? Espero que sea bien pronto Es más, ya la quiero hacer yo Yo no hablo portugués, no sé si, obligado ¿Y en Europa tienen algún proyecto más? En Europa, bueno, vamos a... No sé, a través de qué cadena Se va a presentar en el 15 Digo, M15 No sé todavía qué cadena Pero yo creo que va a funcionar muy bien también En Europa Ok, ¿me podrían dejar un saludo para sí o noticias Invitando a que vean? Sí o noticias Sí o noticias, por favor No sé todavía bien Si pueden, vean M15 Y les va a gustar, es divertido ¿Qué tal la competencia? ¿La competencia que trae? Sí o noticias Oye, ¿esperabas este recibimiento de la gente? ¿A mí? ¿Esperabas esta respuesta de la gente? No, no frinta esto No, la verdad no es increíble ¿Le puedes mandar un saludo para sí o noticias? ¿A quién? ¿Sí o noticias? Sí o noticias Sí o noticias, muchas gracias 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 Gracias